Y hoy por la tarde en cancha del Tawichi, Oriente y Vasco Dagama cerraron prácticas para su duelo de mañana por la Copa Sudamericana. Oriente cerró prácticas en el Tawichi, donde Vitamina Sánchez ensayó equipo titular con Vanegas en el arco. Saucedo, Soleto, Franco y Mercado en la última línea. El medio campo con Rojas y Pozo en contención, tres hombres de salida, Carreño, Salinas y Montenegro. El único hombre en punta, el mexicano, Marco Bueno. Me encuentro con un equipo que casi siempre respondió a lo que nosotros pretendemos que sea nuestra idea. Y el estratega sabe que el empate lo deja fuera de la Copa Sudamericana. Por eso anuncia que ingresarán a buscar los tres puntos desde el pitazo inicial.